Hola a todos, he vuelto Hola a todos, he vuelto, adivinen quién grabó un video? Se le empezó a trancar el teléfono, no quería grabar Luego terminó el video, apareció el video desaparecido Cuando apareció funcionaba normal, pero cuando estaba intentando pasárselo a la laptop para poder editarlo Para poder subirlo, no pasa Hice un video y no puedo usarlo Tengo que pichar A mi, es como put a finger down No se como se hace Hola a todos, he vuelto Hoy que vamos a hacer, por como pueden darse cuenta, mi pelo está rarito Y es que me lo lave anoche Yo sé que se supone que uno no se la ve y pierde por la noche y duerma con el mojado Yo lo hago todo el tiempo Necesito urgentemente un retoquecito de mi color rosa No se lo voy a negar, extraño mi pelo rubio Pero mi cita está para marzo del año que viene Estamos en noviembre, estamos a mediados de noviembre Mi cita 11 y 11 A mi me siguen saliendo Bueno, eso lo vamos a hablar ahorita Mi pelo estaba pintado rosa, bastante oscuro, bastante chillo Yo no me lo retoco desde principios de octubre Y todavía tengo, especialmente esta parte de acá, tengo un montón de rosas todavía Que este último tinte, a mi es color semi permanente que he utilizado Me ha durado un montón en el pelo So, no sé por qué me hace pensar que seguir pintándomelo más clarito Como que me va a ayudar a que se me vaya yendo poco a poco Mientras como quiera sigo manteniendo el rosa So, hoy vamos a ver ese proceso aquí en cámara con ustedes Tengo alergia, tengo alergia, ok No sé qué tanto quieran saber de mi life Hoy, update, tengo una pajita aquí Estoy cambiando de shampoo y conditioner Porque el que estaba utilizando, que me estaba funcionando súper bien Lo descontinuaron Entonces estoy en búsqueda de mi nuevo shampoo perfecto So, creo que este que utilicé anoche Es la primera vez que lo utilicé y creo que no lo voy a volver a utilizar Ya cuando yo tenga por seguro, yo creo que yo voy a hacer un hair care routine El tinte que estoy utilizando no lo tengo exactamente el que utilicé anteriormente Al que voy a utilizar ahora Lo tengo ahora mismo aquí Pero si es de esta marca, Arctic Pugs Este, el que voy a usar hoy es Frosé Frosé El que yo había utilizado anteriormente era Virgin Pink, creo Incluso me queda aquí un poco Que esta es una mezcla que hice la vez anterior y me sobró Este, y tengo planeado este, añadirle un poco de ese rosa A este para que no quede demasiado clarito Vamos a ver cómo queda Entonces yo utilizo eso Y lo mezclo con una mascarilla Transparente Clear Whatever La que yo utilizo es esta de Eva New York City Este es la Therapy Session Hair Mask Esta mascarilla Es bastante barata Considerando como que este bote está bien grande Y viene bien lleno Y no tiene parabenos Falta la peli 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 Lululululululú Como que Súper bien Venga súper bien Voy a hacer la mezcla Un cosito de esto Está sucio todavía De la vez anterior Sorry, don't sorry Don't judge me Esto es bien legit Yo me compré un cosito para mezclar Una peinilla Esto es más bien como que para antes Lo de aplicar Un clan O un Pinche Como ustedes le llamen Y guantes Intento hacer bastante mezcla Porque quiero asegurarme De que Embarrarme bien Para no dejarme mucho Chivo Como que Voy a tomar Con una Cuchara Voy a tomar bastante Mascarilla Transparente Bastante leche Tres cucharones Llenos Repletos Como que Desbordados De esto ¿Por qué? Porque yo tengo mucho pelo Y lo tengo bien largo Entonces Voy a coger El Arctic Freeze Rosé Y voy a echar Más o menos La misma cantidad De eso Aquí Ahí Vamos a mezclar Y ahí uno va viendo Más o menos Como que El color Cuanto hay Que le falta Que le sobra Este bote de mascarilla A mí me da Para un montón O sea No para un montón Yo no me retoco Tanto Pero me da como Para cuatro O cinco Retocaditas Tenemos esto Voy a añadirle Un chililín De la mezcla Esta Poco a poco Para ver Como se va Tocando La cosa Esta quedando Literalmente Como un rosita Por un botón Porque estoy tratando Oscuro Es decir Porque sé que tengo Bastante oscuro Como que En la parte interior Del pelo Y no quiero Que las partes Que ya están rubias Me queden más claritas Se vea Topeteados O mejor Como que Ponerlo Más oscuro Y que quede parejo Y este es el color Que tenemos Entonces Esto es un poco Es mucho trabajo Pero yo lo encuentro Hasta terapéutico Cuando yo les digo Que esta mascarilla Les deja el pelo Súper mega suave Brilloso Pruebenla Pruebenla Si definitivamente Este shampoo No es para mi Les prometo Que mi pelo Está bien Está suave Está saludable Este Pero No Este shampoo No me encanta Yo no me voy a hacer Muchas divisiones Porque como Me lo voy a estar Haciendo yo misma Siento que es más fácil Hacerlo todo Así de uno Y ya La primera vez Que yo me hice Esto sola Yo me tardé Se lo juro Como dos horas Creo que me voy a tardar Como una hora Aquí vamos Cojo secciones Esto es Literalmente Yo trato de coger Secciones Como si Fuera a Como si fuera A pasarme plancha Así de Así de Definida Como que Me lo pongo Me lo pongo Bastante arriba Lo esparzo No sé Cómo Explicarlo Y luego Así Van a ir dándose Corta poco a poco Cuál es la parte Que lo pongo Y ya al final Para no asegurarse De que Está bastante bien Esparcido Me paso la peinilla Y eso es básicamente Todo lo que yo hago Y las veces anteriores Me ha funcionado Super bien En mi técnica Que no sé Cuál es Bien Todavía Determinado Pero Me ha funcionado Bastante bien No he encontrado Como que Chivo Ni se ha visto Todo lo que yo hago Y todo lo que yo hago Y todo lo que yo hago Y todo lo que yo hago Siento que Tengo una buena base Para Impartir Mi Poco conocimiento Tintando Pero Obviamente Lo concentro más En las puntas Y eso Porque Esas son las partes Que tengo Más Luz Obviamente En el marrón No se va a dejar Y así Voy a seguir Con todo el pelo Esto lo llevo Atrás Y ahora Vienen Por elante Mis técnicas De división De cabello No son las mejores No las junten Por favor No se va a dejar Ni a ver Ni a nadie No son lasけ Ni a nadie Ni a alguien Ellas De Aguant Poco De shops Y ll si hay alguien profesional viendo esto y lo esté haciendo mal no me lo diga pero dígamelo como que si me lo va a decir dígamelo gentilmente como que yo me avergüenzo y lloro mucho y ahora que tenemos este implaste miren la cabeza como una hora más o menos a veces le di 40 minutos una hora voy a dejarle esto creo que una hora porque es más clarito para que coja bien el color este me sobró esto usualmente no me sobra me da justo mejor que falte que diga le voy a dar más o menos una hora a esto y lo veo luego yo lo que hago es que como me lavé el pelo anoche me puse esto que se yo lo que hago es enjuagarmelo no me paso ni shampoo ni conditioner ni nada no voy a necesitar literalmente nada para desenredarmelo porque esta mascarilla o sea desenredarme el pelo con esta mascarilla es súper fácil y nada la veo cuando termine a mi se me olvidó terminar este video pero miren así termino el pelo déjame ver pero es básicamente un rosita un poquito clarito sutil cute aquí está mantenido con el bigote de camino sorry voy a terminar el video estoy en el proceso de editarlo y pues me acordé ahora que nunca termine el video pero si les gustó este tipo de video déjenme saber en los comentarios estoy considerando cuando tenga como que todo bajo control con mi pelo nuevamente voy a hacer un haircare routine porque ahora antes mi obsesión era comprar maquillaje luego era skincare ahora es haircare yo estoy obsesionada como que con todas las cosas haircare si les interesa un video sobre eso déjenme saberlo en los comentarios recuerden darle share darle subscribe darle like y darle a la campanita para que les avise cada vez que yo suba un nuevo video y nos vemos en el próximo bye